Desde hace seis años, el entrenador Juan Carlos González forjó lo que en la actualidad son las Leonas Anáhuac, equipo conformado por más de 80 niñas amantes de balompié, niñas que ahora tienen la posibilidad de jugar en otros estados. Bueno, Leonas es un proyecto que nace a raíz de la necesidad de tener jugadoras con un poquito más de nivel, empezar a competir a nivel nacional, ya no aquí solo en el estado. Entonces empezamos a trabajar con algunas chicas, el grupo inició con ocho niñas, hoy tenemos alrededor de 80 niñas y ha crecido. Lo que queremos es tener jugadoras de selección nacional, que tengan una excelente participación ya a nivel nacional y ahorita el proyecto que tenemos más fuerte es poder jugar en extranjero algunos partidos ya amistosos en Estados Unidos o en Canadá. El objetivo de la academia es formar jugadoras que puedan integrarse a la selección mexicana de fútbol, ya han cumplido algunas metas, pues niñas han asistido a la convocatoria sub-16. Bueno, el proyecto tiene cerca de, de manera formal, seis años. De los logros más importantes, fuimos primero en Juegos Populares, fuimos ya medalla de plata, medalla de bronce, en fútbol rápido, en categorías juveniles, dos campeonatos nacionales, el año pasado fuimos campeones nacionales, hoy nuestros tres equipos de Olimpiada ya pasaron a la fase pre-nacional y, bueno, la otra que hemos tenido ya dos jugadoras pre-seleccionadas, no pudieron terminar el último filtro, pero ya están ahí vistas en selección nacional. En la actualidad, tres de sus equipos están calificados al regional de la Olimpiada Nacional, el cual se realizará en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahorita, bueno, de las jugadoras más destacadas está Carla Ibáñez, es una jugadora de una media, que juega muy bien, Fernanda Zárate, que ahorita ya está becada en Puebla, está jugando allá, Eleisa Santos, que estuvo en la pre-selección nacional sub-20, Shuna Vargas, que es una jugadora, una zurda que tenemos, y Nizarandani, entre otras más pequeñas, que juega muy bien. Bueno, ahorita tenemos en puerta ya del 8 al 10 en la UNAM, el pre-nacional de Olimpiada, y el objetivo es pasar al nacional. Juan Carlos menciona que no tienen apoyo por parte del gobierno, sus gastos son absorbidos por los padres de familia, por lo que pide apoyo de la iniciativa privada. Finalmente, invitó a todas aquellas niñas que quieran practicar el fútbol para que se integren al equipo. Ah, bueno, aprovechamos también para hacer la invitación a todas las niñas, aunque no jueguen bien, aunque no sean tan sorpresidentes, aquí son bienvenidas todas, y entrenamos martes y jueves de 4 a 6, o pueden comunicarse al teléfono 951-172-4007 con un servidor, y les damos aquí la oportunidad de entrenar. Quiero también aprovechar a la universidad, agradecer a la Universidad de Anáhuac, al rector de la universidad, al coordinador Erwin Acevedo, por darnos la oportunidad de trabajar aquí. Nos prestan las instalaciones y nos dan la oportunidad de trabajar. ¡Como dice! ¡Eeeeh! ¡Uno, dos, tres, leonas! Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.